Hola y bienvenidos nuevamente a En la Naturaleza. El día de hoy hemos decidido hacer un refugio, porque como en el anterior video hicimos juego, pensamos que lo primero que debíamos hacer era mostrar las tres reglas básicas, las tres cosas más principales para la supervivencia. Agua, fuego y refugio. En el anterior video vimos como hacer fuego, entonces en este video les enseñaré como hacer un refugio para sobrevivir un tiempo, para iniciar un tiempo de supervivencia. Hemos escogido este bosque cercano, que es un bosque de pinos, porque acá podemos encontrar muchos lugares donde podríamos empezar a hacer el refugio. Entonces, lo primero que se necesita es un lugar, como se puede ver, este es un tronco grande que con su apariencia nos da seguridad, nos brinda y nos genera en nuestro, nos hace sentir confianza en él. Y buscamos el ángulo, el mejor ángulo que podemos encontrar fue este, para ahí empezar, para utilizarlo como un apoyo para nuestra estructura. Ya teniendo el lugar, el ángulo del árbol, lo primero que necesitamos ahora son maderas, unos palos que sean gruesos y que nos hagan sentir confianza en ellos. Y no solo eso, sino que también soporten una capa de techo, ya que es muy importante el techo para protegernos de la intemperie y de los animales salvajes que puedan haber en el bosque. Ya teniendo la estructura más o menos revisada, hay que tener en cuenta que la estructura se acomoda, no solo a las necesidades de la persona, sino también al tamaño y al lugar. Es decir, yo decidí que por acá, se va a hacer una puerta, ya que es algo pequeña, es mangosta, y esto genera menos escape de calor. Así que esto es lo que se está haciendo acá, un espacio para relajación. Acá se puede generar una cama, acá más una sala de estar. La entrada agosta es para evitar que se salga el calor del refugio, y para asegurar la estabilidad del mismo refugio. El refugio nos está quedando bastante grande, pero aún así no lo hemos terminado, ya que faltan varias capas de hojas y hojarasca, como la que se encuentra en el suelo del refugio. Este refugio es lo suficientemente grande, como para que quepan tres personas o dos personas cómodamente. Aunque la supervivencia no es tan importante la comodidad, cuando en realidad lo más importante es la protección de la interferia. Y esto es lo que nos está dando este refugio. Este refugio es lo suficientemente amplio, ya que se puede acostar uno completamente cómodo, y el suelo es algo acolchado por la hojarasca de pino, que es el que se suelta. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denme un like. También suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan mis videos. No olviden entrar a mi canal y pasar a ver, para ver mis videos, a ver si les gustan. También que comenten cosas, para que yo mejore mis videos y que comenten para ver qué próximos videos les gustaría que subieran. Gracias. 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 Gracias.